Un susto ahora, cuando ya estaba comenzando a ser feliz Y que ahora, cuando mi olvido se cerraba sobre ti ¿Dónde fue que apareció de nuevo tu retrato? Cara a cara, como cuando era fiel testigo de mi llanto Casi no pude resistir cuando vi en ese retrato Hoy tu voz va a sonreír Todos los sueños que empezaba a sepultar Resucitaron del fondo de mi ser Cuántas veces dije en vano que no habría de llorar Pero ahora, vi tu retrato y me puse a recordar Los momentos que ayer vivimos una vez enamorados De repente, volví a sentir que me encontraban en el pasado Más, lo que hace grande esta tristeza Es que yo tengo de nuevo la certeza De que no tendré felicidad Porque sé que a nadie yo amaré Igual que a ti Amén Amén Amén